Más rápida, todas las chicas soltelas, las violas, las casas Ahí las chicas de común, a bailar, a bailar Y se arranca el baile, sí, 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 sí La estrella de Hiermobuena con el top Y a pasarla bien, a pasarla bien Ahí para la familia Raimondo Ahí para la familia Raimondo López, Dante Rodríguez, Dante Rodríguez López, Dante Rodríguez, Dante Rodríguez Dante Verandrés, Agustín Pérez, vamos a ver López, Marbella y Marroquín Pero vamos a ir a Don Pedro Ortiz Al día Chacarón, por el día de mañana Ahí tenemos Cambiamos a Buspelle López, Marroquín Y ganar los chicles En los dos que se llaman los niños Y eso es, se mantenemos en todos los seis Seguimos amigos, Colombia, Busa, Banda, Allá, en Estados Unidos Seguimos con el recebio En la familia Kishaku Vamos a ir a ver si la música de Volta a Metodera La música sigue Ahí va la Mari Ahí va la Mari Y el güero, se venió, se venió Se la hija, la Mari Y el suelito música Sí, 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 sí Y como lo baila, como lo baila, como lo baila Y el güero, se venió, se venió, se venió La músicaliche La música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!